Clásico Regio este fin de semana con muchas cosas por jugarse particularmente para Tigre, Rayados tratará de amarrar, estar entre los cuatro primeros para descansar en la primera fase del repechaje, pero tiene también muchas dudas después de caer en partidos consecutivos en casa. Perdió contra Pachuca y perdió contra las Chivas y en Tigres. Este puede ser el último Clásico Regio para Ricardo del Tuca Ferretti. Bienvenidos a la expareja Adal Franco, Andrés Agulla, porque nuestro compañero Héctor Tello presentaba el reporte de que al Tuca Ferretti ya le notificaron que no le van a renovar el contrato. Se le vence al término del Guardianes 2021, más allá de que el Tuca había dicho que le habían dado su palabra de que iba a continuar. ¿Cuánto puede impactar esto que hoy se sabe, Adal? Porque también ayer circuló la noticia, por ayer me refiero, el jueves, que había futbolistas líderes en ese club, Gignac, Nahuel, Carioca, Guido, que decían que si se iba el Tuca, no contaran con ellos para el próximo torneo. ¿Cuánto va a impactar en el desarrollo de este partido mientras demos la clasificación, la posición de Rayados, la posición de Tigres, esta noticia sobre el Tuca Ferretti? A ver, yo quiero pensar que estos futbolistas que recién mencionas son verdaderamente profesionales y más allá del cariño, el afecto, el agradecimiento o el interés que puedan llegar a tener para haber manifestado esa posición, realmente van a hacer su trabajo como corresponde porque el aficionado está esperando que los Tigres puedan conseguir la victoria ante el odiado rival. Es cierto que es un golpe duro para las aspiraciones que Ricardo Ferretti tiene, pero Ferretti lo sabe desde hace mucho tiempo, ahora ya le dieron la versión oficial, ya le ha notificado, Miguel Herrera tiene todo el camino desde semanas atrás que estuvo ya en pláticas con Xolo para ver si llegaba ahí o no y les dice, ¿sabes qué? Espérame porque yo quiero Tigres y estoy en eso, ¿no? Y al final el camino está atrasado para que se cierre esa negociación formalmente con Miguel Herrera y se convierta en el nuevo técnico de los Tigres, es el equipo que tanto ha querido dirigir Miguel Herrera si es que no iba a estar más con el América, se le va a cumplir el sueño, Ricardo Ferretti seguirá en su currículum presumiendo que nunca lo han corrido porque se le termina el contrato, no es que lo estén despidiendo, simplemente no le van a hacer una renovación o una nueva oferta, pero siempre es importante que un equipo tan exitoso como lo es Tigres pueda presentar ya aire fresco en todo sentido, no nada más en el tema cancha, en el tema títulos, en el tema futbolita, sino también porque la afición ya estaba esperando a alguien con una idea diferente, alguien que quite el freno de mano, con una postura que le dé libertad a los jugadores de ataque, que se puedan despeinar, a veces parece que Tigres marca el primero y Ferretti les dice, dejemos que pase el tiempo para que pite el árbitro y ya nos vamos a nuestras casas, ¿no? Y la afición de Tigres sabe que el plantel tiene potencial para mucho más, es el cambio que estaban esperando una parte de los directivos, Ferretti desde hace meses lo veía venir tanto así que estaba en los pasillos de las oficinas, en qué les ayudo, qué puedo hacer, presentándose a dar pláticas para empleados de la empresa, cosa que jamás había hecho Ferretti, hizo su luchita hasta el último instante, hasta el último segundo, por las buenas, también por las malas, finalmente ya le ha notificado y ojalá, incito, que los futbolistas sean lo suficientemente profesionales como para que esto no termine por marcar el rumbo del clásico. Vamos a tener tiempo para hablar del impacto de la salida del Tuca, de las razones, de las consecuencias, pero concentrándonos en el partido Andrés contra Rayados de Monterrey, porque hay muchas cosas en juego también, este es el frente a frente de lo que han hecho en el campeonato hasta ahora, ha sido una temporada completamente atípica para Tigres, pero también me parece Andrés que se veía venir, eventualmente es un equipo que siempre se ha clasificado a la liguilla en los últimos siete años, y de Rayados yo creo que también esperábamos más con la llegada de Javier Aguirre, regresa al banquillo después de estar aislado por ponerse a bailar en la boda de su hijo. ¿Qué tipo de partido puede esperar la gente? Porque creo que siempre hay unas expectativas altísimas en función a los planteles, a los técnicos, y por lo general nos llevamos serias decepciones en las últimas ocasiones que han estado frente a frente de estos dos, Tigres tiene tres victorias consecutivas en clásicos. Sí, yo creo que ya hemos aprendido a no esperar demasiado en cuanto a, si lo que esperamos es un partido abierto, ida y vuelta, cinco a cuatro, con dos tiros en los travesaños, tres penales y situación, no, no va a pasar. Creo que nos han dejado muy claro por la ideología, por la forma de juego y de sus técnicos y lo que decía Adal recién, de que ese tipo de partidos no ha pasado ni va a pasar salvo un accidente. Si no, no tendremos ese tipo de partidos. Yo espero un partido donde los jugadores de Tigres rindan homenaje al Tuca Ferretti. He visto que el plantel se envejeció en el sentido de la palabra de que se aburguesó, el plantel ya no hace los recorridos defensivos, el jugador ya no mete cuando tiene que hacer un esfuerzo extra, el jugador ya no corre porque a lo mejor va por allá, mejor espero acá. Creo que se ha transformado en un plantel, un equipo muy cómodo en la cancha y que eso le ha significado perder juego y perder intensidad y perder espacios. Es un equipo que ya no hace todos los recorridos y eso creo que tiene que ver con el desgaste, con el acostumbrarse, con el que pasar tanto tiempo bajo un mismo esquema. Ahora que se da esta noticia sobre la salida de Tuca Ferretti, yo espero que este plantel y este técnico al final de cuentas se regalen un buen cierre porque se lo merecen, porque han escrito una historia en Tigres con la mayoría de estos jugadores, porque vienen de un mundial de clubes, porque llega un momento donde se van a mirar a la cara y van a decir ¿saben qué? A ver, ¿nos queda esto? Listo, vámonos por la puerta grande. Vamos a cerrar esto como corresponde y creo que tiene talento suficiente como para que el jugador le responda ahora sí ante la noticia en la cancha, volviendo a hacer lo que un chico de 20, 22, 23, 25 años hace, que es matarse en cada pelota, hacer un esfuerzo extra, hacer el recorrido, todo lo que te decía recién. Creo que ese hambre lo perdió Tigre y que ahora con la noticia lo puede recuperar. Estoy totalmente de acuerdo con eso y lo hemos visto en muchos deportes, en muchas ligas, cuando un referente hay veces que por voluntad propia anuncia que se retira o se va del club, hay veces que de manera obligatoria y forzada lo echan, pero también se anuncia con tiempo, sí tiene un impacto en cómo se comportan los equipos adentro. Coincidimos, perdón, que no se va por mala relación con el plantel, se va por mil facturas que analizaremos en este momento, pero cuando se metan en ese vestuario y se miren a las caras, hemos estado en este barco juntos muchos, saquemos este barco por la puerta grande. Claro, a ver, Mau, creo que vas por allí, ni Gignac es Michael Jordan, ni el Tuca Ferretti es Phil Jackson, pero el efecto, el efecto last dance, el efecto de decir, ahora sí, ya no hay mañana, ya no vamos más allá de este torneo, vamos a darlo todo, vamos a dar el último baile de una plantilla que como decía Andrés, está envejecida, estaba mirando la media de edad del once titular de Tigres en los últimos partidos y es de 30 años o más, 30 clavados contra Pumas. Es más joven este segmento, indiscutiblemente. ¿Cómo? Es más joven este segmento. Es más joven. Este segmento es más joven. Y es lo que me invitaron. Todavía estamos para jugar, según los criterios del Tuca Ferretti, ¿no? Y el análisis, el diagnóstico que ha hecho Andrés es perfecto, es un equipo que ha ido perdiendo gas, que ha ido perdiendo intensidad de los balones divididos. El propio Gignac no es tampoco inmune al paso del tiempo. La llegada de Carlos González sí que ha vitalizado un poco más el ataque porque Carlos González es el que corre y es el que se pelea y es el que tira desmarques y es el que lucha balones de cabeza. Pero sí que es cierto que es eso. Es que miras Nahuel, miras a Guido, miras a Carioca, los centrales también. Es un equipo muy identificado, para bien o para mal, con su técnico. Y ahora, ¿quién te dice a ti que liberados totalmente de presión, sabiendo que pase lo que pase, va a haber un cambio de ciclo que seguramente va a ir mucho más allá del técnico? ¿Quién te dice a ti que no se sueltan y que te hacen la liguilla de sus vidas? Pero también puede llegar el otro ejemplo, ¿no? La otra reacción, ya de brazos cruzados y de decir, estoy enfadado, no nos habéis entendido, aquí os quedáis vosotros. Yo creo que irán más por la primera porque tienen orgullo competitivo y orgullo de campeón. Este equipo ha demostrado siempre que cuando había que jugársela en las noches de vida o muerte, siempre daban la cara. Creo que irán más por allí, pero también podría ser tranquilamente que les sucediera lo contrario, que se acabaran de desinflar. En el minuto que nos queda, Adal, porque no le hemos dado un poquito de bola rayados y creo que hay que dársela porque me parece que sí ha sido una, no sé si enorme decepción porque al final del día sigue siendo, sigue estando entre los cuatro primeros, pero este es un equipo que más bien está diseñado para estar en los primeros dos lugares. ¿Dónde está Rayados y cuánto le puede impactar para el resto de la liguilla el resultado de este fin de semana? No, yo sí coincido, es una enorme decepción en primera por el plantel porque tiene futbolistas muy interesantes que saben tratar muy bien la pelota, pero segundo porque a mi entender tienen al mejor técnico de la liga MX, Javier Levasco Aguirre, que antes de que llegara a Monterrey, ya había dicho hasta el cansancio, no volveré a dirigir en el fútbol mexicano. A pesar de ello fue Monterrey, tocó la puerta, le dijo te queremos, le hice una primera oferta, no volveré a dirigir en el fútbol mexicano. Le hicieron una segunda oferta, algo pasó. Javier Aguirre dijo, no saben qué, mejor sí. Y yo no estoy peleado con que gane muchísimo dinero. Y perfecto, y que gane más si es necesario. Pero esa expectativa de alguien que se había cerrado las puertas a venir de Nueva Cuenta México a dirigir, que quería un puesto directivo y ya no como entrenador, que incluso fue opción para dirigir en la liga de los Estados Unidos. Y que llega acá con ese cartel, con esa experiencia, la expectativa era altísima. Y cuando no ha cumplido con la misma, ¿cuál era la expectativa? Que Monterrey hoy fuera Cruz Azul o que Monterrey hoy fuera América, que estuviera dentro de los dos primeros. Sí, creo que Monterrey va a conseguir el boleto directo a la liguilla, va a finalizar dentro de los primeros cuatro, pero igual, si Monterrey no es campeón, coincido contigo. Va a ser una decepción. Así está el listón de alto. Y puede ser la última llamada para el Tuca Ferretti, regalar una alegría a su afición y obviamente pensando en mantenerse entre, ¿qué cosas? Insisto, los primeros doce del torneo mexicano para poder pelear por el título. Alex, Adal, Andrés, Mauricio, sigan navegando en el canal de YouTube de ESPN Deportes.